Jacques-Louis David Su tío solventó el ingreso de Jacques al Colegio de las Cuatro Naciones. Rápidamente reafirmó su vocación, aunque su madre que no vivía con él, quería que fuese arquitecto. Posteriormente, emprendió un viaje a Roma en 1776, esto fue solventado con el dinero ganado en el Briggs de Rome con su obra Antíoco y Estratónice. De Roma aprendió una parte importante para su estilo. Además pudo entrar en contacto con los clásicos, que lo empaparon del clima artístico de la época, caracterizado por el prematuro origen del neoclasicismo gracias a la difusión de los escritos de Antón Rafael Menz y Juan Joachim Winkelmann. David estaba muy atraído por las prematuras tendencias del neoclasicismo, porque éste servía como instrumento para oponerse a la frivolidad del rococó y superarla, también fue entendida por el artista como un medio para exaltar a través de la pintura unos ideales éticos. La honestidad o el triunfo del sentido del deber. David abrazó tan fuerte esta corriente nueva hasta tal punto que llegó a convertirse en uno de los principales protagonistas del neoclasicismo europeo. Los temas elegidos por David demuestran y dan fe de su importancia por el retorno a los ideales del clasicismo al servicio de finalidades éticas. Algunos años más tarde, David crea una obra que se convirtió en una de la más representativa de sus creaciones, El Juramento de los Horacios, 1784. En dicha obra se admira el rigor compositivo, la solemnidad y la pertinaz subordinación del color al dibujo. Estos elementos son sin dudarlo una muestra fiel de los ideales del neoclasicismo. Jacques no sólo se dedicó a la pintura, tomó partido en la Revolución Francesa, defendió ardientemente la lucha contra el antiguo régimen y apoyo incondicionalmente a la República con su arte. Se desempeñó como diputado y organizador cultural. Esto le generó una estancia breve en la cárcel. Al salir se convirtió en pintor oficial de Napoleón, del que realizó excelentes retractos, como ejemplo podemos mencionar la coronación de Napoleón y Napoleón cruzando los Alpes. De este período revolucionario podemos destacar Juramento del Jeu de Paume, aunque no la terminó es una excelente obra, y Marat Asesinado hace parte de una trilogía de exaltación a los héroes de la Revolución. Ahora bien, los jacobinos escogieron al pintor para conmemorar el juramento del Juego de Pelota, asamblea donde se reunió el tercer estado. Este fue un lienzo monumental, donde incluyó un millar de retratos en un espacio cerrado. Además, incluyó elementos simbólicos como el viento de revolución, que entra por la ventana y el abrazo central de los tres protagonistas. Tras la caída de Napoleón, Jacques-Louis David se exilió en Bruselas, en este lugar no pudo realizar algunas obras superiores a las realizadas. Sus trabajos empezaron a demostrar una tendencia más por el arte realista. Definitivamente, su obra claramente representó una transición del rococó del siglo XVIII al realismo del siglo XIX. Son muy conocidos sus retratos de dimensiones pequeñas. Asimismo temas inspirados en la mitología griega y romana. Las obras de Jacques reflejan momentos históricos, reflejan su posición política en el momento de la Revolución Francesa, también estudia y se interesa por los personajes de la mitología occidental. En suma, Jacques-Louis David fue un magnífico retratista, que logró cambiar por completo la tipología utilizada hasta el momento. Pero sus ideales radicales y firmes, fueron los mismos que ocasionaron su muerte. Al tener que exiliarse en Bélgica luego de la llegada de los Borbones al trono de Francia. Afrontó graves episodios de salud, su corazón se vio afectado por varias deformaciones en el corazón. Para salvar su vida se realizaron varias operaciones. Pero no pudo sobrevivir y fallece en Bruselas, Bélgica, 29 de diciembre de 1825 y fue trasladado al cementerio de Père-Lachaise en París. ¡Gracias!